¿Cómo fue el trabajo con Manolo? Porque bueno, él decía que se sumó saliendo ya viendo el resultado. Pues no lo hemos visto, finalmente estamos en el proceso, pero para mí ha sido una sorpresa porque siendo amigos de tanto tiempo, pues creo que había cierto nervio por ambos lados de encontrarnos en un sentido laboral. Y ha sido una sorpresa maravillosa ver a un amigo creativamente tan maduro, tan seguro de sí mismo, tan firme en sus decisiones, tan claro en lo que deseaba para la historia, que ha sido maravilloso. Había amigos que nos decían, ustedes se van a matar trabajando, ¿no? Para terminar su amistad en ese proceso. Y la verdad que creo que al contrario ha sido una cosa que nos ha amarrado todavía más como amigos, porque creo que el encontrarte tan bien en un proceso laboral, hace que te respetes todavía más el que el cariño ofrece. Cuéntanos si le tiene que... Ha sido también muy cansado porque la historia demanda mucho trabajo profesional, pero la verdad he estado feliz. Cuéntanos un poco de qué parte. Pues es una mujer en circunstancias muy particulares, que es muy creativa, muy osada, y que a raíz de estas circunstancias decide de alguna manera hacer un viaje, una búsqueda que la lleva por cosas insospechadas, que va resolviendo al momento. No sé si tan cansada fue la historia. O para insos, para tomitas de un sal en la mano, o de un sal en la mano, o de un sal en el huevo, o de... no, abres una... Yo le agregalo un riesgo a la izquierda, un petito. Ahí está, se va, gracias. Con eso, gracias. Y cocinas, para que podamos hacer más, o cocinas un huevo, o abres una puerta, o pasas una luz. Eso es más bien lo que nos ayudó, la doble, justamente como para minimizar tiempo. Pero todo lo demás... Estuve allá, lo disfruté, creo que era el momento para hacerlo, me fue bien, estuve muy contenta, pero me lo preguntan a cada rato, yo ya no sé por qué, porque se me da a la boca. Y... pero creo que las posibilidades de realmente interpretar cosas más interesantes y las posibilidades están, para mí, mucho más acá que allá, porque allá la visión gringa de las mexicanas es como de las latinas, como justo, amalgaman a todas juntas ahí en una mezclanza. Son mucho más limitadas, o vas de sexy, o vas de la hot latina, o vas de cachonda, o vas de malosa de la calle, y a mí se me interesa, ¿sabes? Todos los trabajos que hice allá, tenían como así, regla de oro, que fueran trabajos que dignificaran a todos los mexicanos y enfermos que van por allá. Si hablaban mal, o nos ponían un panorama que a mí no me parecía justo, no nos hacía. Y eso limita mucho tus posibilidades de trabajo y de interpretación, así que te puedo interesarme. Claro, por lo tanto. Dejo, eso sí se extraña, pero creo que tengo muchas más posibilidades de crecer actualmente con los velos acá que acá. ¿Qué sigue para sí después de la media noche? Bueno, ese equipo maravilloso, y después posiblemente hay otra película. ¿Ya anduviste rondando también por los foros de Televisa, con los productores? ¿Qué edades tiene novenas? Pues me parecía un buen momento para intentarlo, después de casi 15 años, después de tener ese formato de novenas. Yo creo que estoy también muy desencanchada por lo mismo, y finalmente también creo que pasó lo que tenía que pasar a mi lugar, lo he construido en otro tipo de foros, y ahí es donde realmente fui yo, por muchas razones. Me encantó el acercamiento que tuve con el Bruno Castro, es muy fácil, es muy divertido, y les deseo a la producción literatura a la persona. ¿Te metan a un telecastro? Pues es que es difícil, ¿no? Sí, en los castigos a los que fui, sí deseo. Se va poniendo mucho más en paz con todo, a nivel personal, a nivel profesional. Me considero que estoy en el mejor momento de mi vida, es cuando mejor me sentí.